María, en la cocina, ¿qué está haciendo? Chocolate, ¿con qué dobate? Con la muchacha, a la buena hora. ¡Vamos, un gali! ¿Cómo se llama ese? ¡Castiva, María! ¡Vamos, un gali! ¿Cómo se llama ese? ¡Mira, vamos, tú no es! ¡Vamos, un gali! ¿Cómo es ese? ¡La casita de nosotros! ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese que se queda así? ¿Cómo uno que se queda así? ¡Ah, la casita de Martín!